Vamos a disfrutar de muy buena música en vivo, en este caso de Lucas López. ¡A ver! Tu dolor en mi corazón, ay, siento que se acaba de verdad, y todo lo que vivimos los dos, y ya tenía que terminar. Todo lo que vivimos los dos, ay, toda la historia se quedará, y el orgullo que a mí me mató, y ahora pudo más que la verdad. Sé que yo no era el mejor hombre del mundo, sé que te merezco, ya que esto eres mi mundo, y pero te presento en todo lo que hemos pasado. Y si es suficiente tu rumor para acabarlo, y se ha decidido no volver conmigo, suerte, mucha suerte, suerte en tu camino. Y pero lo que quiero yo, sinceramente, es volver contigo, volverlo para siempre. Y esa indiferencia tuya, es la que me domina, me hace perder la calma, me hace sentir cosquillas, y a pesar que terminamos, sigo pensando en él, pensando en su sonrisa, y pensando en su pelo. Ay, 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 ay Esta es mi canción de despedida Será lo mejor para los dos Y pues no soy el dueño de tu vida Y lo más grave Y no sé por qué le lo entiende el corazón Dime cómo hago para explicarle Que a mi alma muerta te la ve Y que aunque sea difícil olvidarte Debo intentarlo Aunque creo que nunca te podré creer Si no deseas que me mate Me muestra que al igual que yo quieres amarte Y que también te estás muriendo por besarte Y así intentaré esperarte Hasta cuando decidas entregarte Que el hombre que no pongo para enamorarte Porque estoy enloqueciendo y tengo todo de cabeza Te voy a seguir queriendo que tú no te descuérdense Y el maldito sufrimiento causa mi tristeza Y de paso a mi coquita le voy a quitarme la fuerza Que no puedo darte el gusto Para nadie es un secreto Y solo te aseguro que serás de amor eterno Y el control de mi futuro Y me saques de tu infierno Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo ¡Oh, oh, oh! Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Donde lo bello y lo puro se destruye con el tiempo Y de paso a mi amor te acuerdas Y la paso despierto en mi cuarto Con el alma empapada de frío Repasando lo que tú me has hecho Extrañando lo que fue tan mío ¡Oigan! No sé si tú me olvidaste Si me quieres como la silla Solo sé que aún como antes Yo te quiero más todavía Solo sé que no hay un instante En que tú te acuerdes de mi vida Yo no sé si las nuevas manos Te han llevado por otros caminos Solo sé que aquí te has quedado En el aire y el tiempo perdido Solo sé que aquí te has quedado En el aire y el tiempo perdido Y los aplausos ¿Dónde están? A ver la gente del estudio No son muchos pero tenemos Nuestros proveedores seriales también Mirá lo que es Mirá, escuchá, escuchá, escuchá Ovación total Gracias, gracias ¿Cómo suena la banda? Me encantó Me encantó esos temas retros Y espectaculares Me gustó Bueno chicos Los éxitos por supuesto Los deseamos a toda la banda A todos los chicos Gracias por venir Y bueno Los esperamos pronto Cuando usted la invitación Echa nosotros vamos a estar Así que bueno Muy agradecidos Déjame mandar un cariño muy grande Para mi mujer Que ayer fui papá Fuimos papis Así que Para mi hijo Bautista Que lo amo un montón Los amo muchísimo Un aplauso para Bautista Che Nuevo integrante de la movida tropical Bien ahí La campeona Gracias Ahí estamos Felicitaciones